La vida se compone de momentos y de decisiones que cambian con el tiempo Y esas decisiones traen secuelas a mediano tiempo, no siempre tan buenas Tonto al que no piense que aprender a tropezar es parte esencial de caminar para correr Grita, llora que el volcán estalla cuando tratas de esconderlo a los demás Sueña, baila, corre, brinca y canta que esta historia apenas da para empezar Las historietas son un invento humano que desde niño tomé de inspiración Y es que eso de cambiar al mundo desde entonces me llamaba la atención Pero me topé con realidades que jamás quise conocer, reconocer, menos cantar Grita, llora que no está de sobra recordarte que tú no eres súper mal Sueña, baila que nadie te engaña y cuando menos piensas puede terminar Oh 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 Quise corregir tantos problemas Que olvidé a los míos Me olvidé a mí mismo Por jugar a ser el invencible Me encontré en el suelo Y tú me recogiste